Ok, ok, ok. Brad Pitt es sin duda el galán por excelencia de Hollywood, algo que lo ha hecho ganar millones de seguidoras y seguidores en todo el mundo. Y sí, tú no te escapas de esta lista. Pero, ¿quiénes han sido esas mujeres que han llegado al corazón del actor? Vamos a conocerlo en este video. Y se podrá decir, Brad Pitt tiene muy buen gusto. Ahora muy bien, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Esta parte es súper importante para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. Dale, hazlo ya si aún no lo has hecho. Y haz parte de Yami. En este video, además de conocer con quién estuvo comprometido, en Yami también te contaremos algunos datos curiosos del actor. Simplemente imperdibles. Por supuesto, y como no podía ser de otra forma, tenemos que empezar por... Jim Brad, o lo que es lo mismo, Jennifer Aniston y Brad Pitt. Y es que esta era la pareja favorita del mundo del espectáculo en su época. Los tortolitos se conocieron en 1994 en Friends. Todo iba por muy buen camino. Y en julio del año 2000, la que fue la pareja más querida de América se casó en Malibú en una ceremonia íntima y privada. Eran simplemente como la realeza hollywoodense. El uno para el otro. Sin duda alguna hacían una linda pareja. Pero, como todos sabemos, no tuvo un final feliz. Y la ruptura tocó a su puerta. O mejor dicho, Angelina tocó a la puerta de Brad. Y es que sus caminos debían separarse para darle paso a Brangelina. Y sí, muchos lloraron. Muchos siguen llorando. Pero, Pitt corrió a los brazos de Angelina Jolie. Corría el 2004 y los protagonistas de Señor y Señora Smith apenas estaban conociéndose. Supuestamente. Pero pues el divorcio con Jennifer en el 2005 despertó el olfato de los paparazzis, quienes se sospecharon desde un principio que Brad Pitt y Angelina estaban teniendo algo más que una simple amistad. Una relación que fue controversial en todos los aspectos, con todos los ingredientes para convertirse en el foco de la atención del mundo del espectáculo. Sin embargo, no se confirmó nada hasta el año 2006, cuando nació la primera hija biológica de la pareja, a la que llamaron Shiloh. Ella es la primera de seis hijos. Y hasta el 2014 decidieron casarse. Sí, 10 años después. Hasta ese momento, todo era felicidad y amor. Pero pues esto solo duró dos primaveras. Y así, el año 2016 anunciaron su divorcio por diferencias irreconciliables. No lo sé. ¿Será el karma? Tal vez será que Jennifer era mejor. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Y aunque dicen por ahí que ahora son amigos, lo cierto es que aún se encuentran en tribunales para definir la custodia de sus hijos. Ya recordamos las dos mujeres que para la prensa han sido las más importantes en la vida de Brad. Pero, alto ahí que esto no es todo. Hay otras afortunadas que no deben quedar en el olvido y que tú debes conocer. Desde el principio de los principios, Brad siempre ha tenido la tendencia de llevar sus amores de la ficción a la vida real. La primera pareja que se le conoció al actor fue Shaleen McAvoy. Con ella trabajó en la serie Dallas en los años 80, una historia que sobrepasó las pantallas. Otro de los romancias en la lista del actor es Christina Applegate. En esta relación, Pete demostró que el amor no tiene edad, ya que la joven era 10 años más joven que él. Pero nuevamente, todo terminó. Luego de Christina, Brad empezó a salir con Jill Shaleen, quien es un año mayor que él y con quien llegó a estar comprometido durante tres meses. Pero antes de darse el sí acepto, Jill rompió con Brad. Increíble, pero cierto. En 1990, el estadounidense comenzó su relación con Juliette Lewis. No podemos cerrar esta lista sin Wendt Patroft, con quien ha sostenido unas relaciones más sonadas. Duraron tres años y nuevamente hubo compromiso de por medio. Pero, como ya sabes, las cosas no se dieron y pues, bye me fui. Hoy por hoy, aunque sigue soltero, mantiene una relación con la modelo alemana, Nicole Poturalski. ¿Quién? Bueno, es una mujer casada, madre de un hijo, pero pues esto no es lo más curioso. Lo más curioso es que el esposo de Nicole conoce el romance y está de acuerdo con él. Como dicen por ahí, pues cada loco con su tema. Mucha suerte para Brad. Pero bueno, en todo el mundo seguro que hay millones de solteras muy bonitas que están a la espera de un galán como Brad. Ahora sí, como lo dijimos en un principio, vienen unos datos curiosos que de seguro no sabes del actor de Hollywood. Así que, pues ahí te van. El primer trabajo de Brad Pitt fue bailar con un disfraz de pollo para atraer clientes en el restaurante El Pollo Loco en Sunset Boulevard, en Hollywood. El actor estudió periodismo en la Universidad de Missouri, pero dejó la carrera dos semanas antes de su graduación. Pues, Hollywood lo llamaba. Brad Pitt tuvo prohibida la entrada china debido a la película Seven Years in Tibet. En el 2016, 20 años después del estreno, lo dejaron ingresar para promocionar la película Allied. ¿Sabías que Brad Pitt también fue considerado para interpretar a Neo en The Matrix? Y sí, fue considerado antes que Keanu Reeves. Su primer beso en la pantalla fue con la actriz Shaleen Macau durante la serie televisiva Dallas, en la que participó, pues solo cinco episodios. Uno de los datos más curiosos es que Brad cobró solo un café por su participación en Deadpool. Ryan Reynolds expresó, me dijeron que lo único que quería era un café y yo me vi obligado a preguntar, ¿te refieres a una franquicia de cafeterías o solo a una taza de café? Resultó que Brad solo quería una taza, lo que en realidad era una manera de decirnos que lo iba a hacer gratis. Se trató de un gran favor y lo más bonito que alguien podía haber hecho por nosotros. Terminó de expresar Ryan Reynolds al medio Entertainment Tonight. Gracias. 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 Gracias.